Un saludo a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es la escala de armónicos o tabla de armónicos. Esta escala se genera a partir de cualquier sonido que nosotros emitamos y consiste en una serie de sonidos que van acompañando uno principal llamado generador y de acuerdo a la distancia habrá unos sonidos más lejanos que otros y serán menos cercanos a lo que es el generador. Por ejemplo, acá tenemos el generador es el número uno, el dos es la octava. El tres es la quinta. El cuatro es el doble del dos. Es la octava del dos y a través del generador. Aquí vemos que todos los que se van duplicando van a ser el mismo sonido subiendo poco a poco una octava o dos octavas según sea el caso. Todos los números que aparecen nuevos como son tres, cinco, siete, nueve, once esos son intervalos nuevos hasta que ya se replique por ejemplo el once que sea el veintidós pues va a ser el mismo sonido una octava más arriba. Entonces tenemos el cuatro que es el generador, el cinco, tercera mayor, el seis que es el doble del tres. Entonces va a ser solo en este caso el siete, la séptima menor, la séptima menor de dos va a ser si bemol, el ocho la octava porque es un múltiplo de cuatro, cuatro, cuatro son ocho, el nueve la novena o segunda mayor. El diez es el doble del cinco y el cinco fue la tercera mayor, entonces aquí tenemos la tercera mayor. El once es la cuarta aumentada, ¿sí? El doce es el doble del seis, el seis fue sol, pues el doce va a ser sol, es la quinta del generador, claro, subiendo de octavos. El trece es la sexta menor, en este caso la veintidós. El catorce es el doble del siete y si el siete fue si bemol, pues esto también va a ser si bemol. El quince es si bemol, acá lo tenemos. El dieciséis otra vez es el doble del ocho, a su vez que el ocho es el doble del cuatro y así sucesivamente. Entonces en este caso es el generador, pero ya uno, dos, tres y la cuarta octava vendría a ser este. El diecisiete es el do sostenido, porque es nuevo, y el dieciocho es el doble del nueve, que en este caso fue el re, pues aquí también va a ser re. El diecinueve, pues es un número nuevo, va a ser mi bemol. El veinte es el doble del diez, el diez fue mi, pues acá va a ser mi bemol, mi bemol, mi bemol. El veintiuno es un número nuevo, entonces obtenemos el fa. El veintidós es el doble del once, pues tenemos el fa sostenido. El veintitrés va a ser un cuarto de tono, porque tenemos fa sostenido sol, entonces en medio de los dos no cabe un tono completo. Entonces va a ser el veintitrés va a ser un cuarto de tono entre fa sostenido sol, el veinticuatro pues va a ser el doble del doce, que a su vez es el doble del seis. El veinticinco va a suceder lo mismo, el veinticinco va a ser la bemol, el veinticinco es la b cuadra, y el veintiocho es el doble del catorce, y el catorce es el doble del siete. El veinticinco va a ser si bemol, y este fenómeno que se da en este caso con la nota do, se reproduce con todas las notas de la escala, o con cualquier sonido. Pero a nosotros lo que nos interesa son las notas de la escala, que son las notas con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es su importancia? Bueno, ya vemos que la importancia nos puede ayudar a hacer una buena instrumentación, sabiendo que armónicos reforzan más la melodía o un pasaje que nos interese. ¿Sí? Cuando hacemos las dissonancias, pues notamos que están más alejadas del generador. ¿Sí? Todas las dissonancias están más alejadas del generador. Y con estas combinaciones, ya con los instrumentos, pues nos van a dar como resultado una sonoridad más óptima, una sonoridad más llena, más presente. Entonces ese es el principio de la música, es el principio de la armonía, y es el principio del sonido. Por mi parte es todo, espero que se haya comprendido. Muchas gracias.